Vamos a bailar, que baile, que baile, que baile Loco, amniótico, dominicoño, el cheto, Julián, preséntenlo Dice para Gorguito, Sony, toda la banda presente lo dice, el chingado flaco Que me divierto con lo que veo en las manos ¿Cómo se llama? Dale el sabor Dicen muchos que indican, muchos nos quieren ver abajo Esa noche represento, pocos, pero representando la mejor organización Al estilo nuevo, al estilo P.I.P Checo Entertainment, Nancy Flores, Dice para Melvin Flores Dijinando, Yasmín, Santano, Miservania, Rayo Láser, Tony Maravilla Simón, Esmeralda Todos los que faltaron lo dice, Jesús Moreno Otro del bonito apellido Toda la maldita mía y mi impresión de contigo, Caña Moreno Dice, ya venimos, ya llegamos Dice, Caña Madrazo Todos los que faltaron lo dice, todos los que faltaron lo dice, el chingado del éxito Vengan para el beatbox Sol, Rap, Júñe Castillo, Príncipe, Sipi, Ponky Marquitos, El Blanco, Yarix, Muñeca, Perea, Juanito Otra G, Dice, Cerco, Sombra, U.S.O. Ponle sabor, ponle sabor Dice, esta noche presente la dinastía de Artenes Es de Guerrero Dice, para Pedro Navacas Para Pocho El famoso Rápido Dice, para el sonido Trapa, New York Dice, esta noche contigo, Caña Verán Venga el sabor Sabroso Dice, ya venimos, ya llegamos Desde lejos Dice, esta noche aquí estamos, magníficos de la cumbia Ya contigo nos reportamos Todos tus aigados Todos tus aigados Magnífico Inquieto Vázquez Poncho Pérez Álex El Chino Mi carnalito Mayim Pintero Dice, Cherokee Magnífico Mayor Mi chamaco Roca, 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 roca Dice, uno, dos y tres, maldito Mascota Una y otra vez Ese huevo Pégame Dice, para Tyson Sparkey Loco Yuyi Loco Toda la caña bandota En la avenida M Brooklyn Barrio Esa noche contigo, Caña Verán Toda, toda, toda Toda la caña bandota Y el corazón Como dice Cómo dice Cómo dice Sabor Sabor La foba Esa noche Hoy y siempre Ya venimos, ya llegamos Sonido Cañaveral Ya estamos presentes esta noche András Productions Sonido Santana, sonido Yemayal Sonido Lili Star Los compadres del sabor Ahí está para la Caparrita Norma Rivera Hoy presente contigo Sonido Cañaveral ¿Cómo se llama? Sop, sop, sop Llegó la dinastía Uraga Ya presente Queens, Oaxaca Puras, puras, puras Puras estrellotas, puras estrellotas Dice, no se asusten, no pasa nada La organización nueva era Anunciando su llegada El mero, mero, incomparable Morales Ioni, Alvin, Jastrapi David Vázquez, Kevin Toribio Dice el chamaco Sentavito Y ellos Chivo El famoso Dani Toda la vida Ya está bailando La de Nueva York Echeletania, Echeletania Echeletania, Echeletania Entre, ahora Y si el mero Cañaveral Toda la, cuarta Para Trini El huevo Tyson Choki Y la famosa mascota Toda la vida Dice porque fuimos, somos y seremos Hoy y mañana Siempre Eso es mi carnales Esa es mi carnales Orale Chuy Dice porque No podríamos fallar Isloco de Brooklyn Barrio Hoy te venimos a apoyar Cañaveral El loco Tyson Pope Sparky Sparky Trini El famoso huevo Huevo Ay mamá Puro, pero, puro, pero, puro, pero, puro Cañaveral A huevo Soy el moreno Soy el moreno Mándale moreno La tormenta sonidera ¿Ya estás grabando? Dice porque no te podíamos fallar Isloco de Brooklyn Barrio Hoy nos venimos a representar Contigo Cañaveral Tu chamaco es loco Tyson Pope Sparky Trini El famoso huevo Puro, pero, puro Soy el moreno Cañaveral Eso que se vaya para La vida sonidera Mi chamaco es Moquin Soy el moreno Ese chino la cámara sonidera ¿Qué pasó con la cámara sonidera, mi chino? Soy el moreno Soy el moreno Dice para Chilango La tormenta sonidera TV New York Que me divierto La muñeca de Nueva York La famosa Katherine Sonido twist Magia Bumbala Fantasma Y mi tocallazo Cañaveral Y mi tocallazo Echarle, echarle, echarle Juanito 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 live Toda la chamomanía Sonido de cholulita en serio Gracias ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dale sabor Dale sabor Dale sabor Hoy nomás Regumio Soy el moreno Soy el moreno Soy el moreno Y chamacos Moquin Chicos incomparables Pasenio Yarse Monse Cortés Todos los tremendos de la Rupa La banda de Red Bank Toda la VIP Hoy pensé en tus aigados La VIP Porque nos acompañan Esa noche Esa noche Gracias.